Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a analizar a fondo todo lo que está pasando en el Camp Nou con detenciones de ex directivos, incluida la de Bartomeu y lo último de la puerta que te va a sorprender ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Ya que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Ileix Moriba y la renovación que tiene pendiente el Barcelona con el Canterano Moriba es una de las grandes sensaciones de la actualidad del Barcelona después de que el futbolista de tan solo 18 años haya realizado una gran actuación en el último partido del conjunto azulgrana ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán en una oportunidad otorgada por el técnico holandés Ronald Koeman que el futbolista de origen africano pero nacionalizado español ha sabido aprovechar para meterse de lleno en el foco mediático de los aficionados Moriba es considerado como uno de los grandes proyectos de futuro del Barcelona donde guardan una gran confianza en que el centrocampista pueda llegar a ser una pieza importante en los próximos años del conjunto azulgrana algo para lo que primeramente deberá alcanzar un acuerdo para extender un contrato que finaliza el 30 de junio de 2022 lo que provoca que el futbolista africano pueda entrar en apenas unos meses en su último año de relación contractual con el equipo del Camp Nou que busca desde hace tiempo alcanzar un acuerdo con el joven canterano al igual que ocurriese recientemente con Ricky Puig el Barcelona tiene la esperanza de convencer a el ex Moriba para que renueve su contrato y poco a poco vaya entrando en la dinámica del primer equipo azulgrana algo que ya ha ido haciendo en el presente curso gracias a la confianza otorgada por el ya mencionado Koeman que está sabiendo gestionar muy bien el desarrollo de un futbolista que de momento sigue teniendo su futuro en el aire pudiendo ser esta una salida a la que el Barcelona debería prestar especial atención para evitar una salida de otra joven estrella de la masía por tanto vamos a estar muy atentos y va a ser uno de los primeros trabajos que deberá abordar el próximo presidente que puede ser Joan Laporta un Laporta que ya ha decidido que entrenador va a tener él en el Barcelona si es que Ronald Koeman abandona la entidad a tan solo una semana para la celebración de las elecciones presidenciales en el Barça Rakuno ha desvelado el nombre del técnico en el que piensa Joan Laporta como relevo en el banquillo comandado por Ronald Koeman si este no continúa en el cargo según la mencionada información Mikel Arteta es el pretendido por el expresidente por si se presenta la necesidad de contratar los servicios de un estratega durante el próximo verano Laporta que recientemente aseguró que ahora el club necesita un entrenador con experiencia como argumento para descartar la posible inclusión de Xavi Hernández está muy atento a las evoluciones que ha presentado Mikel Arteta en el Arsenal el ex jugador que fue formado en la cantera de la institución azulgrana inició su carrera como técnico ejerciendo como el primer ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City fue en diciembre de 2019 cuando Mikel Arteta fue nombrado como nuevo entrenador del Arsenal equipo en el que jugó y del que llegó a representar como capitán firmó entonces por tres temporadas y media por lo que cuenta con contrato hasta junio de 2023 por tanto será necesario la cancelación de una importante suma de dinero para hacerse con sus servicios de entrenador aunque indudablemente sería un auténtico fichajazo aunque Arteta ha mostrado sus dotes como técnico aprendidos bajo el regazo de Guardiola durante su paso por el banquillo del Manchester City el Arsenal no se ha encontrado sólido en la Premier League desde hace varias temporadas actualmente ocupan la décima casilla en la posición en la competición con 37 puntos solo dos por debajo del Aston Villa y del Tottenham de José Mourinho y le aventaja dos puntos al Leeds United del técnico Marcelo Bielsa sin embargo es importante resaltar que la labor desempeñada por Arteta durante esta temporada se ha destacado por ir de menos a más aunque el equipo no se ubique en una posición favorable respecto a sus pretensiones el Arsenal de a poco ha ido escalando posiciones mejorando su nivel e imponiéndose ante los que ahora comandan la tabla de la clasificación un ejemplo de ello es la victoria que conquistaron ante Leicester tercero con 49 puntos este domingo por un gol a tres por tanto Mikel Arteta es la baza que tiene guardada la porta vamos a acabar hablando chicos de todo lo que está pasando en el Camp Nou y es que la policía está registrando las oficinas del Camp Nou el Barça vuelve al centro de las miradas aunque en esta ocasión no se debe al rendimiento que el conjunto entrenado por Koeman está ofreciendo sobre el terreno de juego tal y como informa precisamente a este respecto la cadena SER en el día de hoy la policía ha registrado esta misma mañana las oficinas del club el cuerpo de seguridad ha entrado en las instalaciones del conjunto de la ciudad condal en búsqueda de información relacionada con el Barça Gate sin embargo todavía no han trascendido demasiados detalles a este respecto habrá que estar muy atentos a los pormenores que irán descubriéndose en pocas horas pero la cuestión es que la policía está registrando el Camp Nou y además varios detenidos hay ya en la operación entre ellos el expresidente del fútbol club Barcelona José María Bartomeu y es que la semana ha comenzado fuerte para el Barcelona la noticia como decimos la adelantó la cadena SER y la confirmaron medios como Mundo Deportivo y es que desde la primera hora del día se están llevando a cabo labores de investigación por lo que parte de las oficinas fueron cerradas para facilitarle el trabajo a la policía la acción de la autoridad tiene que ver con el escándalo de las redes sociales más conocido como Barça Gate que se sigue investigando en septiembre la policía acusó al Barça de una presunta corrupción en lo referente a la contratación de I3 Ventures para monitorizar las redes sociales en las que aparecieron comentarios en contra de la directiva y de varios jugadores importantes de la plantilla como Piqué o Leo Messi dicha investigación se lleva retrasando desde hace meses y la jueza instructora del juzgado número 13 de Barcelona Alejandra Gil ha prorrogado el secreto de sumario hasta en seis ocasiones la última se conoció el 16 de febrero además la trama llevó a la dimisión de varios miembros de la Junta de Barcelona mientras que el expresidente Bartomeu negó cualquier implicación en lo ocurrido en julio de 2020 el portavoz Josep Vives leyó todas las conclusiones de la auditoría de PWC pues el club la encargó para analizar lo sucedido el documento constaba de 129 páginas y es que en su día dijo lo siguiente en Barcelona en la contratación por parte del club de diversos servicios relativos a la monitorización y análisis de redes no se encargó ninguna campaña difamatoria contra nadie y no existió conducta corrupta alguna defendieron desde el club la cadena COPE indicó que la policía se encontró con pocos empleados y que además han citado a varios ejecutivos que estaban implicados en el caso para que acudan a las oficinas durante el registro no se descartaron detenciones pues son dos los presuntos delitos investigados uno por administración desleal y otro por corrupción entre particulares de hecho varias horas después el CEO Oscar Grau y Román Gómez Pontí director de los servicios jurídicos fueron los primeros detenidos según volvió a confirmar la cadena SER el expresidente del Barça Bartomeu fue el siguiente en ser arrestado por la policía tras los registros en las oficinas del Barcelona además de Jaume Masferrer el que fuera asesor personal son cuatro los detenidos por tanto hasta el momento y es que aquí podemos ver el tuit del golazo de gol los Mossos, la policía salen de las oficinas del Barcelona después de efectuar un registro Bartomeu y varios directivos han sido detenidos por tanto chicos noticia de alcance escándalo brutal en el Camp Nou nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal el señor no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima